hey buenas bienvenidos a un nuevo pedazo de videazo con un juego de la época de la prehistoria gente un juego bastante antiguo pero que es un auténtico juegazo y os estaréis preguntando vas a jugar un juego de la prehistoria va a ser juego de historia tal no sé qué si es juego de historia pero lo que vamos a hacer es un minijuego que está dentro de ese juego y que la verdad es que está bastante chulo y es bastante difícil y pues miren qué bonito gente miren dónde vive esta bruja todo lleno de arañas y cositas bonitas que bonito gente vamos a jugar este minijuego que la verdad es que bastante difícil no sé hasta dónde podemos llegar y esperate un momento porque esto me está reventando los tímpanos la verdad es que lo estoy escuchando súper súper fuerte así que me voy a quitar los cajos porque la verdad es que lo escucho potentísimo y no pensaba que el juego lo tuviese yo tan alto porque es una locura y bueno pues la verdad es que este juego es de ir dándole al círculo triángulo tal tú pin pan pum y lo que pasa es que ya soy un universo de luz y en la primera he fallado ya falla una vez y puedo fallar hasta 20 veces y luego cada vez se va volviendo más difícil como ahora y hay que ser bastante rápido lo que pasa es que ahora está bastante sencillito y luego se vuelve súper difícil recuerdo en su momento hace un montón de años que yo le daba caña a este minijuego y la verdad que estaba bastante guapo para la época la verdad que está bastante chulo no sé cómo lo estaréis escuchando ustedes pero a mí me está reventando los tímpanos la verdad pero lo intentaré bajar para el vídeo para que se escuche bien y no reviente yo los tímpanos a ustedes vale pero yo sufro por ustedes tranquilos pin 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 van saliendo en grupitos ahora salen parejas por ejemplo el juego a lo mejor sale en grupo de 800 la verdad que está bastante guapo no sé si habrá algún tipo de minijuego así en el roblox por ejemplo que últimamente he subido mucho vídeo del roblox y hay cosita bastante chula y a lo mejor hay algo que se ha parecido a esto pero lo que pasa es que como es para móvil y para ratón y teclado creo que no se puede jugar con mando o a lo mejor si no lo sé la verdad no sé si habrá algo parecido a esto pero la verdad es que está bastante chulo y no sé hasta dónde podemos llegar pero vamos a intentar que sea una gran partidaza que dure ahí bastante y espero aguantar muchísimo supongo que ya llevamos ahí un pequeño ratito pero luego pero luego luego se envuelve muy difícil como ahora tengo reacciones atómicas gente qué bueno que soy vale sólo fallado una y tenemos 300 puntacos y sale ahí que la meta son mil puntos pero yo creo que podemos llegar a muchísimo 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 más vamos gente a ver hasta dónde podemos llegar cuidado cuidado se me ha ido un punto tengo que ser más rápido gente lo que pasa es que soy demasiado lento me cuesta ya soy un abuelito y lo que pasa es que pues ya se me van las cositas gente pero bueno hago lo que puedo gente es que soy nuestro abuelo gamer de confianza vamos 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 bien así x círculo vamos vamos solo fallado dos veces yo creo que podemos llegar incluso a los dos mil puntos que os parece este minifuegos mola y me he equivocado que por que pasa que estoy paniqueando estoy paniqueando estoy paniqueando estoy paniqueando lo siento lo siento he fallado ochenta millones de veces lo siento gente se me está volviendo muy difícil lo siento hago lo que puedo hago lo que puedo hay que fallar otra vez y pimpin pimp in ping 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 ay que le ha dado al cuadrado sin querer uff se vuelve muy difícil esto gente grupo de 80 lui aquí aquí aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí y le doy asi asi así, asi asi.. no hay así 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 le dije una vez más al triángulo sin creer no puede ser dios Como suma, como suma Ay, me he fallado Cuidado Es que se vuelve muy difícil Ay, ay, ay Que tengo que darle a todos los botones a la resistente Por lo menos No, he llegado ya a los 20 No puede ser Uff Que pedazo de partida, gente Uff Intentamos otra vez más a ver si llego a hacer Otro nuevo récord Espero que os haya molado esta primera partida Vamos a ir a por la segunda Y esta vez que ya hemos calentado Creo que lo podemos llegar a hacer mucho mejor No sé qué opinaréis ustedes Pero La verdad es que el modo se hace bastante adictivo Y se hace súper, 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 súper complicado Pero bueno Uff La verdad es que me han entrado los calores Entre que es verano y hace calor Y que esto se vuelva ahí súper intenso La verdad es que Uff No veas, no veas, uff No veas, uff Cómo se pone esto Ping, ping, ping Y no sé si se pueden llegar a hacer combos para que me den más puntos Si lo llevo a hacer muy rápido Creo que no Creo que no Creo que no Pero no sé cómo puedo hacer para que me sume esto más puntos La verdad A lo mejor Ya haciéndolo normal así Y... Ah, al hacer A lo mejor un combo De los mismos botones me dan más Puede ser Puede ser que haya que utilizar siempre Bueno A ver, todo hay que apretarlo, ¿no? Así que Todos los botones que aparecen en pantalla hay que apretarlos Por ahora vamos a disfrutar Porque es el momento en el que vamos chill Y luego ya Ya habéis visto que se pone muy intenso, la verdad Y se hace muy difícil Ustedes creen que se votaría bien este modo La verdad es que A lo mejor desde fuera parece fácil Pero... Luego jugándolo Es bastante complicado, la verdad Hay que tener un cerebro Super fast and furious, ¿eh? Y hay que apretar, vamos Como si se te fuese la vida en ello, la verdad Mira Ping, 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 ping Ping, 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 ping Ping, 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 ping Yo voy con calma A poco a poco Grupitos de dos, grupitos de dos, grupitos de dos, grupito de dos, grupitos de dos, grupitos de dos, grupitos de dos Ping, 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 ping Eh, me he fallado un botón Me cago en todo Todo, todo, todo Todo, 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 todo Eh Ah he paniqueado, he paniqueado, le he dado botones que no debía gente Dios mío le he dado una vez más al círculo de lo que debía a lo mejor no hay que parar, hay que ir ahí a full bastante bien, ¿no? gente, creo que lo hemos hecho ahí de locos boom, 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 con calma no hace falta incluso ir demasiado rápido porque parece que los grupitos estos son bastante pequeñitos y se pueden llevar bastante bien bueno, ahora es cuando... ¡Ostras! 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 ¿A qué le he dado? ¿Por qué he fallado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? le he dado a todos los botones y... ha funcionado, gente he paniqueado, he paniqueado, si antes hice mil cuatro hijos y ahora se me está dando horrible, por lo menos hay que llegar a los mil de nuevo, ¿eh? estos son como los típicos minijuegos así de Watermelon Game no sé ni cómo lo he hecho, gente, la verdad es que se hace super, 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 super Super, 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 super Bien, 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 bien. Bien, ay, que había otro botón al que había que darle y me ha fallado. Ay, 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 ay. 1100. Vale. Creo que a lo mejor fallé antes en esta parte de aquí. No, fallé. Uff, qué complicado que es, gente, qué difícil que es. Hemos echado dos partidas. La verdad es que ha estado muy, muy difícil. Si queréis, hacemos la última, ultimísima. Y a lo mejor si queréis verme en directo hacer esto, también lo podéis dejar en los comentarios si os parece bien. Y si os mola, pues, el vídeo, ya saben, le pueden dar like, suscribirse y todo eso. Que ya saben que traigo mucha variedad al canal. Hay muchos juegos actuales. Todos los últimos que he subido han sido ahí de Roblox. Pero hay pedazos de vídeos comentando cosas, actualizaciones o cosillas así. Y de todo, de todo, probando un modo divertido, mapa, guay, de todo, gente. Os recomiendo echar un vistazo al canal si habéis llegado ahí por casualidad a este vídeo. Que la verdad es que es de un juego súper antiguo y a lo mejor a muchos les parece ahí nostálgico. Ya que este juego es del 2000 y poquito. A lo mejor incluso varios de ustedes que me están viendo ahí en este vídeo ni siquiera han nacido cuando salió este jueguito. Y la verdad es que este es uno de los juegos de mi infancia, gente. Yo esto lo jugaba ahí de pequeño en su momento. Y esto es tan solo un minijuego de los que tiene ahí este juego. Porque en realidad esto es un juego de historia y tal. Que está bastante chulo. Que la Play 2. PlayStation 2. Y la verdad es que la Play 2 tenía ahí unos auténticos juegazos. La verdad es que sí. Tenía los mejores ahí. Bueno, ahí es donde empezó a surgir muchos juegos. Como el God of War. El Gran Turismo. Que yo recuerdo que lo jugaba ahí de pequeño. La trilogía de este juego que es el Jackie y Daxter. Que este es el segundo juego que salió del Jackie y Daxter. Y qué más. Hay un montón de juegazos. Yo jugué un montón de juegos aquí bastante chulos. Era la época Prime del gaming, gente. Aquí habían auténticas joyitas. Vale, le estoy dando poco a poco con mucha calma la verdad. Porque no quiero fallar. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien así. 400 puntos y todavía no he fallado. Y creo que esta puede ser una muy buena partida. Y podemos hacer un récord nuevo, gente. Yo creo que sí. Porque lo estoy llevando bastante bien con calma mental. A pesar de que esté hablando... Uy, 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 uy. hoy estoy jugando mientras hablo y la verdad es que a lo mejor te concentras un poco mientras hablas pero creo que lo estamos llevando bastante bien ping 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 con mucha calma ping 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 no hace falta apresurarse en estos grupitos porque la verdad es que hay que tomárselo con calma van lentitos ahora sí que son grupitos de tres así que a lo mejor hay que aumentar ahora un poquito el ritmo pero lo estamos llevando de locos con prisa no prisa no ping 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 666 puntos gente que significará eso uy me empecé a buggear la cabeza pero lo estamos llevando ahí de locos vale hemos avanzado y bastante those pedazo de puntos cuidado que ahora parece que hay más rápido así que hay que meterle un poquillo el turn y todos ping 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 ah 800 puntos sin fallar ¡Ay! No sé dónde he visto una X ahí de masa. Cuidado que ya he metido dos fallos garrafales. Y eso es terrible. Vale, mil puntillos ya casi por aquí. No están nada mal. Vienen los grupitos de cuatro ahora. ¿Vale? Grupitos de cuatro que los llevamos ahí bastante bien. Le damos a todos los botones. Por aquí a esto. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿1088? Y lo estamos llevando de loco, gente. ¿Pero qué es esta auténtica barbaridad? ¡Ah! ¡Pim, pim, 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 ¡Uf! ¡Mil cuatrocientos, pero bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Revienta, revienta, Armando! ¡Revienta, Armando! ¡Revienta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Si llegamos a los dos mil puntos! ¡Me merezco vuestra suscripción, gente! ¡Dios! ¿Cuántos? ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Cuántas cosas! ¡Uf! ¡Uah! ¡No sé si voy a llegar a los dos mil puntos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Fallé! ¡No! No voy a llegar a los dos mil y tampoco se vio si llegué a los dos mil es que el combo era demasiado largo ¡Dios! ¿Cómo se empezó a juntar todos los muñequitos ahí? ¡Buah! ¡Se puso muy difícil, gente! ¡Pero hemos llegado casi a los dos mil! ¡Si queréis otro vídeo de este mil juego o de algún otro! ¡Ya saben! ¡Me lo pueden recomendar por ahí! ¡Por el chat! Bueno, por los comentarios y pues obviamente dándole a like y suscribiéndose ¡Espero que os haya molado este vídeo un tanto diferente! ¡Y pues! ¡Hasta la próxima, gente! ¡Chequen el canal! ¡Que hay de todo! ¡Hay cosas muy chulas! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!